15 Fotos Sacadas de Contrabando de Rusia Rusia es un país lleno de historias y misterios que han fascinado al mundo durante siglos. Muchos fotógrafos han arriesgado todo para exponer imágenes poco conocidas de Rusia y correr el telón de una tierra envuelta en misterio y revelar verdades ocultas. He aquí 15 fotos sacadas de Rusia ilegalmente. Número 15. Búnker 42 El Búnker 42 es un museo en Moscú dedicado a la Guerra Fría, ofreciendo una experiencia inmersiva sobre el tenso conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Situado a más de 65 metros de profundidad y con 7.000 metros cuadrados, fue diseñado en los años 60 para resistir un ataque nuclear y albergar personas durante un tiempo prolongado, con sistemas de soporte vital, agua y alimentos. Aunque las condiciones del búnker se deterioraron en los años 80, su existencia fue revelada en 1995. Ubicado bajo un falso edificio del siglo XIX, con ventanas negras, la estructura está preparada para soportar una explosión nuclear. Actualmente, el búnker pertenece a una empresa privada y alberga el Museo de la Guerra Fría. Además de las visitas guiadas, se organizan eventos, banquetes y fiestas. Una de las atracciones más destacadas es la simulación de una alarma antiaérea y la posibilidad de lanzar un ataque nuclear simulado desde el búnker, brindando a los visitantes una experiencia única e histórica. Número 14. Metro 2. En Moscú, durante la era de Yosif Stalin, se construyó en secreto un sistema de refugios y transporte subterráneo conocido como Metro 2, también llamado en código secreto D6. Este sistema fue diseñado para proteger a los líderes del gobierno en caso de bombardeo y conectar los refugios principales con centros de mando subterráneos. A diferencia del Metro normal, Metro 2 ofrece una mayor protección y tiene extensiones que se extienden más allá de la ciudad hasta grandes refugios en la periferia. Pruebas de su existencia incluyen pozos y sistemas de ventilación discretos, además de escaleras bloqueadas y puertas que parecen no llevar a ninguna parte en estaciones del Metro de Moscú. También se menciona una línea sin salida visible entre las estaciones Sportivnaya y Universitet. Aunque algunos oficiales tienen acceso limitado a partes de este sistema, nadie posee el plano completo, lo que refuerza el misterio y hace casi imposible la desclasificación total del Metro 2. En la página web nashemetro.ru se publicaron en el 2012 unas supuestas fotografías de esta red secreta del Metro 2. Número 13. Tren Fantasma. El Metro de Moscú está lleno de leyendas urbanas y misterios, y una de las más famosas es la del Tren Fantasma. Según la leyenda, este tren aparece en la línea 5, la línea circular, una vez al mes. Se dice que viaja con todas las luces apagadas y las puertas cerradas, y que está completamente vacío, excepto por un conductor demacrado vestido con un uniforme antiguo. Además de esta historia, el Metro de Moscú tiene otras leyendas de fantasmas y fenómenos paranormales. Por ejemplo, la estación de Volokolamskaya, que durante su construcción en los años 90 fue escenario de fenómenos paranormales, como voces extrañas y apariciones, lo que llevó a los trabajadores a considerarla un lugar de terror. Hay muchas leyendas sobre la estación fantasma de Volokolamskaya. La estación carece de salidas al exterior, y al revestimiento exterior apenas lo componen algunas bombillas que iluminan el andén vacío y dos filas de columnas de apoyo. Hay pasajeros que aseguran sentir incomodidad al transitar por este lugar. Incluso mencionan que hay un cambio brusco de temperatura. Sobre todo al estar cerca de las estaciones que colindan, como Teatralnaya y Mayakovskaya. Número 12. Una criatura desconocida. En la localidad de Sosnovibor, a 81 kilómetros al oeste de San Petersburgo, Rusia, hallaron los restos de una extraña criatura por un pescador de la zona. Investigadores de una asociación que estudia fenómenos anómalos, vieron la criatura y pensaron que podría tratarse de un embrión de pollo mutante, porque en las cercanías hay una granja avícola. Sin embargo, no parece un ave, pues tiene un cráneo con forma extraña. No tiene pico ni alas. Los expertos que examinaron el cuerpo concluyeron que determinar su especie es extremadamente difícil y concluyeron que la criatura tiene antepasados del mundo animal. Pero determinar de qué se trata es aún un verdadero misterio. Cerca de la ciudad alberga una central nuclear, por lo que resulta tentador relacionar el origen de la criatura con la instalación nuclear cercana, lo que podría apuntar a posibles mutaciones inducidas por la radiación. Número 11. Ciudad Bunker. En las profundidades de Moscú, una intrigante historia se teje en torno a un posible secreto de la era stalinista. En 1935, Stalin habría ideado una línea de metro clandestina, conocida como Metro 2 o D6, diseñada para conectar una ciudad-búnker subterránea llamada Ramenki 43. Este refugio secreto, destinado solo a altos cargos del Partido Comunista y líderes soviéticos, contaría con una extensión de 2 kilómetros cuadrados y almacenes para sobrevivir durante 30 años en caso de un ataque nuclear. La existencia de este enigmático búnker parecía una mera leyenda hasta 2006, cuando la demolición del Hotel Rosilla reveló sorprendentes túneles conectados directamente con el Kremlin. Estos túneles, aparentemente en funcionamiento, podrían haber sido parte de la infraestructura de emergencia planificada para un conflicto nuclear. Aunque la verdadera magnitud del búnker y su uso real siguen siendo un misterio, el Hotel Rosilla, un acceso clave a este mundo oculto, pronto será reemplazado por nuevo concreto, enterrando de nuevo sus secretos. Número 10. El Rostov-Nadonu. El grupo OSINT ruso y la organización Conflict Intelligence Team han publicado imágenes exclusivas del submarino Rostov-Nadonu, gravemente dañado por un dique seco en el puerto de Sebastopol, Crimea. Las fotografías muestran dos grandes boquetes en el casco, producto de impactos misilísticos. Uno de los daños se encuentra en la mitad del casco, mientras que el otro está localizado en la proa frente a la vela. Los análisis sugieren que el primer impacto alcanzó la sala de torpedos, mientras que el segundo pudo haber afectado el compartimiento de la tripulación. Es posible que los misiles de crucero Storm Shadow o Scalp Egg con ojivas duales tipo brooch hayan sido los responsables del ataque. El Rostov-Nadonu, un submarino de 76,2 metros de eslora, fue votado en junio de 2014 y entró en servicio seis meses después. El ataque, ocurrido el 13 de septiembre de 2023, también afectó gravemente al buque de desembarco Minsk, resultando en daños significativos para ambas embarcaciones. Número 9. Ciudades fantasmas. Las ciudades fantasmas del Ártico ruso ofrecen una visión fascinante y desoladora de la historia. Una de las más conocidas es Vorkuta, una antigua ciudad minera que ha experimentado una notable disminución de población. Cada año, alrededor de 2.000 personas abandonan la ciudad, dejando barrios enteros desiertos. Vorkuta, infame por ser un campo de trabajo en la era soviética, donde los prisioneros extraían carbón desde los años 1930 hasta 1960, se ha convertido en un paisaje surrealista, especialmente en invierno, cuando el frío congela los restos de lo que fue. Otra ciudad destacada es Pirámiden, ubicada en el archipiélago noruego Svalbard, aunque fue una comunidad minera rusa, fundada por Suecia en 1910 y vendida a la Unión Soviética en 1927. Fue abandonada en 1998 tras la caída de su industria minera. Hoy es un sitio post-apocalíptico con edificios y equipos mineros abandonados. Pirámiden era una ciudad soviética ideal, autosuficiente, con criaderos de cerdos, un palacio de la cultura, cine, piscina y hospital, que ahora descansan en silencio en el inhóspito Ártico. Número 8. El Palacio Secreto de Putin. En la ciudad de Helensik, a orillas del Mar Negro y rodeado de bosques, se alza un majestuoso palacio de estilo barroco, supuestamente propiedad del presidente ruso Vladimir Putin. Este lujoso complejo, valorado en aproximadamente 1.400 millones de dólares, ha generado controversia por sus extravagancias, que incluyen una piscina con sauna de estilo oriental, una iglesia ortodoxa, una pista de hockey sobre hielo, un casino, un cine, un viñedo y su propio puerto privado. La propiedad se hizo mundialmente conocida tras la publicación del documental El Palacio de Putin, historia del mayor soborno, basado en una investigación de la Fundación Anticorrupción. El documental, lanzado en YouTube el 19 de enero de 2021, muestra el interior de la residencia y sus alrededores, supuestamente revelados gracias a imágenes capturadas por el opositor Alexei Navalny con una cámara oculta. El video superó los 100 millones de visitas y se convirtió en un fenómeno viral, alimentando el debate sobre la opulencia y el poder en Rusia. Número 7. Ciudades secretas. Las ciudades cerradas, un legado de la era soviética, son localidades en Rusia que no aparecen en los mapas y tienen acceso restringido. Establecidas principalmente para actividades militares, científicas y de investigación nuclear, estas ciudades secretas aún existen, y el acceso a ellas sigue limitado tanto para extranjeros como para ciudadanos rusos. Durante la época soviética, los residentes de estas ciudades trabajaban en plantas y fábricas secretas. A cambio, el gobierno les proporcionaba viviendas, trabajos garantizados, alimentos de mejor calidad y atención médica superior. Aunque la Unión Soviética colapsó hace casi 30 años, algunas de estas ciudades mantienen su estatus secreto. Entre las más conocidas están Norilsk, una ciudad minera en el Ártico, Selesnogorsk, donde se producía plutonio para armas, Snamensk, relacionada con el desarrollo de cohetes rusos, Sarov, donde se desarrolló la primera bomba atómica soviética, y Severomorsk, base de la flota del norte de la Armada rusa. Estas ciudades permanecen como símbolos de un pasado oculto. Número 6. El joven Vladimir Putin. Vladimir Putin, presidente de Rusia, se enorgullece de su origen humilde y su infancia marcada por la adversidad. Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Su padre fue gravemente herido en la Segunda Guerra Mundial, mientras que su madre sobrevivió al asedio de la ciudad. Los detalles de su juventud son escasos, en parte debido a su posterior trabajo en el servicio de inteligencia ruso, la KGB. Gran parte de lo que se sabe sobre sus primeros años proviene de él y de amigos cercanos. Antes de la adolescencia, Putin comenzó a entrenar en artes marciales, primero en sambo y luego en judo, disciplinas que cultivó con pasión. Asistió a una escuela secundaria selectiva, y más tarde se licenció en derecho. Su carrera política comenzó cuando fue asesor clave en las campañas de alcaldía de Anatoly Sobchak. Tras renunciar a la KGB en 1991, Putin asumió el cargo de teniente de alcalde en San Petersburgo. En 1998 fue nombrado jefe del FSB, lo que marcó el inicio de su ascenso a la presidencia de Rusia. Número 5. ¿Una selfie de 1915? No todo eran rezos y misas en la desaparecida corte de Rusia. Pese a que los últimos ares, Nicolás II y Alejandra, impregnaron la atmósfera palaciega de una sacralidad que exasperaba incluso a los rusos más tradicionalistas, los registros históricos aseguran que los Romanov llevaban una vida privada muy relajada y divertida, al menos durante los tiempos de paz. Así lo demuestra una serie de fotografías, hasta ahora nunca vista, que se mantuvieron archivadas en el Museo Nacional de Ciencias y Medios de Bradford, en el Reino Unido, tomadas entre 1908 y 1916. Por otro lado, en un interesante video publicado en la red social TikTok, se muestran interesantes imágenes de la familia real rusa Romanov, en diferentes facetas, pero hay una en particular. En la primera imagen podemos ver a Anastasia Romanov, hija del zar Nicolás II, quien sostiene una cámara fotográfica frente a un espejo, y aunque parezca increíble, podría considerarse que Anastasia tomó una selfie. Número 4. Espionaje o casualidad. En 1988, el presidente Reagan fue fotografiado durante su visita a Moscú. Mikhail Gorbachev, el líder de la entonces Unión Soviética, llevó a Reagan a recorrer la Plaza Roja donde grupos de turistas se colocaron alrededor de la plaza. La foto muestra a Reagan mientras extiende la mano para dársela a un niño ruso, en el marco de su paseo. Pero fíjate en el hombre rubio que está a espaldas del niño con una cámara fotográfica colgada. El hombre, según el fotógrafo, sería nada menos que el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en aquella época tenía 36 años y era agente de la KGB en Dresde, en la Alemania Oriental, en lo que muchos asocian con un acto de espionaje. A pesar de que el Kremlin no ha confirmado que el exagente de la KGB y actual presidente ruso es el joven de la foto, las similitudes son muchas. 3. Raro video dentro de una prisión rusa. El ex marina estadounidense Paul Whelan fue arrestado en un hotel de Moscú en 2018 y sentenciado en 2020 a 16 años de trabajos forzados en una colonia penal tras ser declarado culpable de espionaje. Cargos que tanto Whelan como el gobierno estadounidense han negado. Hizo una rara aparición en una transmisión televisiva de una cadena respaldada por el Kremlin. Whelan fue visto en la transmisión vistiendo su uniforme de prisión negro y un sombrero a juego en varias partes de la cárcel, ubicada en Mordovia, una región conocida por sus colonias penales desde los días de la Unión Soviética. Aparece junto a otros reclusos usando una máquina de coser y sentados en la cafetería, según las imágenes del periódico Russia Today, controlado por el Kremlin. Como parte de un histórico intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, Whelan fue liberado y devuelto a su país natal el pasado 1 de agosto del 2024. Número 2. El búnker móvil de Putin. Putin ya no viaja en avión, solo va en tren y solo en el suyo. Un convoy idéntico a uno regular pintado de gris con una franja roja, pero con todo tipo de lujos en su interior. Según una investigación del diario opósito ruso Medusa, lo hace por seguridad, porque un tren no es tan fácil de rastrear como un avión. El tren blindado pesado requiere al menos dos locomotoras, pero a veces usa tres. La particular formación tiene vagones, uno con un dormitorio y una sala de conferencias, otro para el personal de acompañamiento y un tercero para comunicaciones especiales, según la publicación periodística. Y explica que solo hay un par de cosas por las que se puede distinguir por fuera de un tren ordinario. En lugar de cuatro ejes, tiene seis, debido a su blindaje. Además, tiene antenas y menos ventanas que un tren convencional. Se estima que el tren tiene un valor aproximado de unos 13,5 millones de dólares. Número 1. Las hijas de Putin. Poco se sabe sobre las hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pocas veces se filtraron fotografías de su intimidad. Y las noticias sobre sus vidas privadas, y especialmente sobre sus patrimonios financieros, son silenciadas por el Kremlin. Hablamos de Katerina Tikonova, de 37 años, y su hermana menor, María Boronzova, de 36. Ambas hijas de Lyudmila Putina, la ex esposa de Putin, quienes se divorciaron en 2013. La última foto de Putin con sus hijas data de 2002, durante unas vacaciones en la costa, y ambas están de espaldas. Su identidad en Rusia, desde entonces, ha sido protegida celosamente por los servicios de seguridad. Han hecho apariciones públicas, pero sin decir quién era su padre. De la hija mayor, María, se sabe que se graduó en el Departamento de Medicina Fundamental de la Universidad Estatal de Moscú en 2011 y forjó una carrera en endocrinología. Katerina es bastante conocida como bailarina acróbata y tiene una pasión por el rock and roll acrobático y actualmente es subdirectora del Instituto de Investigación Matemática de Sistemas Complejos en la Universidad Estatal de Moscú y dirige proyectos financiados con fondos públicos de inteligencia artificial. ¿Sabías estas historias fascinantes poco conocidas sobre Rusia? ¿Hay algún misterio en particular que te interese saber sobre Rusia? Compártelo con nosotros, cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita, para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.